Los dos rejoneadores que actuaron en la coqueta de Almonací de Zorita, Pencho Solano y el joven Daniel Galán, salieron por la Puerta Grande el mismo día, un 11 de septiembre, que un grande del rejoneo como Manuel Vidrie, inauguró la plaza, pero esta vez en el año 1986, y lo hicieron con novillos de la ganería Campo Bravo de Brihuega, tres de ellos, segundo y tercero, excelentes. En una tarde fresca para lo que va de septiembre y ventosa, abrió plaza Pencho Solano con tres cuartos largos de entrada. El cartagenero cortó una oreja a su primero, después de una meritoria faena a un novillo que tenía poco motor y dos orejas y el rabo a un segundo. Solano estuvo certero con el rejón de muerte, lo que le valió la oreja, con petición de una segunda. Rompió Solano en el segundo con un toro que se dejó y en el que pudo mostrar una parte de su repertorio. Cañadillas, el alcalde, que presidía el festejo, concedió, tras fuerte petición, las dos orejas y el rabo. En su primero de la tarde, Daniel Galán se sintió torero a lomos de su cuadra. Le puso ganas y entusiasmo en una plaza y ante una afición que le dejó disfrutar del novillo, sobre todo en el tercio de banderillas. El de San Sebastián de los Reyes tuvo la mala fortuna de pinchar con el rejón de muerte y atascarse con el descabello. Galán confiaba en triunfar en el segundo, como realmente sucedió. El novillo tenía misterio, pero el rejeoneador se sobrepuso desde el principio de la faena. Lo mejor, según el propio caballero, fue su labor de banderillas. El rejeoneador, para quien este era su cuarto festejo, se fue radiante de felicidad de Almonacid con dos orejas y el rabo.